¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por favor, que esté grabando! ...y ahora uniendo Raspore ¡Oh, Mané! ¡Mané! ¡Vamos! 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 ¡No! Bueno, volvemos a la mejora Premiere de la Premiere Para él ¡Tuts! ¡Tuts! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Será! 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 ¡Es la primera! ¡La primera! ¡La primera! ¡Mira! Bueno chicos el sobre definitivamente no tomará una mierda Así que bueno vamos con el primer sobre de 100 A ver si me toca algo a Lutx A ver si podemos sacar algo bueno Es que con otros frligibles son los que van Ahí está el panel ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapero! ¡Que guapero! ¡Le guapero! ¡Que guapero! ¡Que guapero! ¡Te guapero! ¡Que guapero! ¡Gurú! ¡No! 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 ¡No amigo! ¡No! 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 Es un video que me enfrentó a un top 100. Nos encontramos por una red social por Facebook y le pregunté si me quería jugar un partido. Cuestión, este chico es argentino, se marcó tres top 100 mundiales durante el año. ¡Uf! ¡Pasaste, compá! ¡Sí! ¡Sala! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol de Salah! ¡2 a 1! ¡2 a 1! ¡Y me va a meter gol! ¡3 a 1! ¡Bueno! Hoy nos estamos enfrentando a Usiel que se marcó un 30 a 0 el último fin de semana. ¿Qué? ¡No tengo nada mexicano! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Soy un hijo de puta! ¡Corrite! ¡Estoy jugando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Juez! 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 Ahora me tiro libre, boludo. ¡Dame un tiro libre! Ahí lo... ¿Sabés? Se la ponía ahí. ¡Dale! ¡Una! 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 ¡Dale! ¡Ah! Bueno Bueno, ni tan malas Ni tan mal, o sea, obviamente me iba a ganar Todo, nadie esperaba que gane yo Pero Pero no jugamos mal No, estoy conforme, a ver la oposición, qué onda 52, bueno Estamos acá en el resumen de FUTCHAMPION En la segunda semana De los TOTS ULTIMATE Este es más o menos como el episodio de los pataquinos mágicos Donde todos los días era navidad con estas recompensas Esperamos que hayas disfrutado tu segundo día de navidad Han sido las dos mejores navidades que he tenido No sería genial que estuviéramos juntos todo el tiempo Y vamos a hacer la jugada más retrasada de mi vida Minuto 89 Y vamos a regalarle el gol a nuestro rival Y se ponía 2 a 1 en minuto 89 Y que me quería morir Pero bueno, yo pongo la pausa táctica Diciendo que me quedaba un ataque más a lo grave Zen Así que bueno Iba a sacar del medio y fíjense lo que iba a pasar Jugaba para Ronaldinho que me metí el Moments Así para probarlo La pelota para Salio Salio arranca a correr Se va a frenar Ahora Va a volver para atrás Ahí está Lo ve llegando a Henderson Y Henderson ¡Bum! Mete el 2 a 2 al minuto 91 Yo ahí estaba motivadísimo pensando que lo podía ganar Y acá lo tenemos En su versión de Copa Sudamericana Con 46 de ritmo Lo tenemos a Pepe Sanz Con 81 de finición Eso sí 42 de agilidad Pero bueno Esta va a ser la plantilla Que yo voy a usar Este Food Champion En busca de hacer oro Si hago oro ya está Ya cumplí bien la vida Y ahora sí Si Federico Gino Vete Aldocevi es de R3 Vete Gino Llegamos R3 Olé, 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 olá Olé, 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 olé Cada día te quiero más Soy Aldocevi Es un sentimiento Eh, rasgos, tiro potente No tiene nada más Y lo único Lo bueno No, lo único no Lo bueno Es que el matador y Hugo Se complementan tan bien Porque uno tiene las skills Y el otro tiene la pierra mala Así que De todo se complementan Espectacular Así queda la plantilla de México Y vamos a ver Qué tal va Y después de todo esto Vamos a lograr El empate Acá con el matador El matador se gira Le pega Mentira Atajó el arquero Y perdimos el partido Y de esta forma Nos quedamos En oro 3 Con la mejor plantilla de México Eh, obviamente Messi Pero Messi no va a tocar De Ion De Ion me gustaría mucho Así que toqué Y vamos a ver Por favor Argentino ¡Latémoso derecho! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Campo, no! No llegás a élite, gato 17-5 En función Pero no había chance de élite Hasta que nos ponemos 17-8 Perdí 3 partidos seguidos ¿No te das cuenta Que es solo un juego? De Adama Para mi semana Nos mete el 4-3 No le iba a alcanzar Y vamos a llegar a oro 2 En este futchampeón Ya Por lo menos Creí que Eras élite ¿No te das cuenta Que nunca vas a llegar a élite? Me he enfrentado A innumerables futchampions Pará, pará, pará Si ya todos saben que soy élite Tengo que hacer esto en serio Tú dale Bueno, no, no Tú dale Bueno, bueno, dale Y nunca había llegado a élite Pero llegó el día Y hoy Lo hemos logrado Dentro video No me iba a sacar nadie del élite Y defendiendo todo Viene la pelota de Kent Kent Pasada para James Metemos el 5-3 Y logramos El primer élite En este FIFA 20 Al fin, chicos Bueno, agarren todos Sus palomitas Sus pochoclos Como mierda le digan En su país Y van a escuchar Una hermosa historia De cómo jugué Contra Randy Oasis En FUT Champions Uy, amigo, ahí está Bien Bien, Brian No, a ver Centriémonos la puta madre En la hueva Bien Con la nutria No podemos salir Mátalo ahí Bien Bien, ya Salimos A ver El tiro El tiro que tiene Amigo Es muy clínico Te damos Chanti Muy mal Defendí Se viene la pelota Para Mbappé Mbappé River y se la devolvemos Ahí está Mbappé Le pegamos No ataja con Smeichel Y acá se venía La ocasión De mi empate Le hacemos La elástica Con Ribery Ribery Para Dembélé Dembélé Se gira Se gira Al englet Y metemos El 1-1 Al minuto 35 Y nada Acá el partido Lo empezamos a inclinar Más para nuestro lado Está bien Y se viene la pelota Para Alexis Sánchez Alexis Sánchez Que juega Para Messi Messi para Greenwood Y la tira afuera Esta es una jugada Que se me la concretaba A Andy Oasis Se podía poner el partido Muy complicado Se viene la pelota De Carabajal Carabajal para Dembélé Dembélé Que se va a frenar Va a buscar jugar Con De Jong De Jong va a jugar Para Mbappé Mbappé llega Le va a tirar una croqueta A Joe Gómez Pasa el medio Y metemos el 2-1 Minuto 41 Poníamos el partido A favor nuestro Ahí lo festeja Frank Ribery Y lo tenemos ahí Y lo tenemos ahí Que más que tú ¿Qué más que tú? No me la creo Bueno me voy a poner Sentimental Música Bueno chicos En estos meses En estos años Que juego FUT CHAMPION Nunca había podido Llegar a Elite Y hoy Es una muestra De que El que sigue Alcanza En algún momento El que sigue Va a alcanzar Las cosas Así que Mirá Estoy haciendo un video Gracioso Estoy haciendo un video Emocional Estoy haciendo todo Así que quiero aprovechar Este mini momento Para decirles Que se propongan Todo lo que se propongan Los puede llegar a lograr Es dedicación Es su tiempo Yo o sea Estarían pensando Fá es un juego Pero A ver Es lo que yo me dedico Todo el tiempo Me dedico a jugar FIFA Plenamente Todo el tiempo Es la satisfacción Que yo siento En el cuerpo Ahora No se puede expresar Con nada Es una satisfacción Que es algo Como Fá Llegaste Así que En todo Si vos querés Fudolista No sé Youtuber Streamer Lo que se te cante Hacelo Hacelo Que en algún momento Decís Fá ¿Te acordás? Cuando no podía Y bueno Es un Un super consejo Que les doy De X Tiburón Desde el corazón Y así que nada Espero que les sirva Y espero que les encante Este video Y nada chicos Llegamos A Elite Y esto No para acá Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds of fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds of fiesta You know we go Where the feeling is right You know we go Where the groove is hot You know we go Where the feeling is right Feeling is right Feeling is right Vamos a la playa